Un cigarrillo para distraerme y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mi, inventan No la quieren ver feliz, que me pierdo por ahí, con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear, conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído, ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone, vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás, porque no me quiere perder Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, que la cara se me nota, pero no